A la Dirección de Cultura les agradezco esta marcha contra la violencia de las mujeres porque aunque decimos ya nosotros estamos empoderadas, pero la violencia aún persiste en nosotras las mujeres que tenemos el poder, que estamos en puestos públicos y pues existe nosotros que vamos a pensar de las personas que están indefensas. Entonces, el Instituto Municipal de las Mujeres, Karim, siempre están a favor de las mujeres, a favor de que siempre se les respete su manera de expresarse, que no pueden salir a la calle con a lo mejor alguna vestimenta formal. Nosotros ya estamos incitando a que nos golpeen, a que nos maten, a que nos secuestren, a que nos violenten o a que nos desaparezcan. Nosotros también somos mujeres como todas las, todos, todos y queremos igualdad para todas. Muchísimas gracias a los funcionarios, a todos los que nos acompañaron en esta marcha y pues vamos a presenciar una conferencia para todos nosotros que nos va a ayudar muchísimo.